La guerra entre Carlos José Matamoros y Renier Izquierdo está declarada. El animador criticó al chico reality por su desenvolvimiento en la pista de baile. Pero hoy, el divo de Durán sale en su defensa. Yo he visto mucha evolución al respecto en Renier y sobre todo Antonella, que es la compañera de baile. Ella es una profesional y yo no sé cómo ahora gente que en su vida ha bailado, ni en la ducha, critica la parte del baile. Eso para los profesionales en la danza. Parece que zapateros o zapatos, yo no sé por qué, gente que no tiene que ver, personas en general, que no tienen que ver con temas, con el baile, al respecto del baile, se meten a opinar. O sea, usted está diciéndole esto directamente a Carlos José Matamoros porque ahí se da la guerra y la controversia con Renier. Yo pienso que esto va más allá de que si baila bien o no baila bien. Yo no sé si lo hace a la final por llamar la atención o tiene algún punto encontrado. Como coreógrafo, ¿cómo ve las declaraciones de Carlos José? Bueno, yo pude ver las declaraciones de él y siento más bien es como que le tiene algo de envidia. ¿Por qué envidia, digo? Primero que es joven. Segundo, pues que esté en una palestra, en un canal de señal abierta. Ya ha sido por muchas chicas, veo muchas chicas que comentan a favor de él. Ya, Carlos José, así tanto tú como yo ya estamos pasando como de... Hay que dejarle también, como siempre me lo han dicho, oportunidad a las nuevas, a los nuevos talentos, a las nuevas personas. Claro, sin desmerecer la trayectoria que tenemos, ¿no? Está celoso por el brillo que tiene Renier. Ya déjalo que el muchacho progrese. Tú también ya en un momento tuviste tu época, tu parte, tu brillo. Ya déjalo, ya no lo critiques. Porque eso de criticar la danza y el baile, para eso estamos nosotros los maestros, los profesionales. Pero bueno, Carlos José puede decir que él es un comentarista de farándula y por eso lo hace. Entonces que meta la farándula, pero que no se meta en la parte artística. Porque tú artista en la parte de danza, baile, teatro, no lo eres. Tú eres periodista, así que hay que también tener un poco de límite ahí. De boca en boca, Silvana Torres.